¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a todos los del stream Vamos a ver, random stage también, por qué no No importa, son aleros, se llevan Está bien Y random de nuevo, vamos a ver qué sucede Randomdito on stream Fox No, Khan Qué terrible Qué terrible Qué terrible suerte es Ay, pero veo que va ganando la planta Oh, planta better La planta le gana al post, man Está en la naturaleza, ojo Solo tiene que pegar knock, man Eso va casi Uy, pero no quiero, tiene salto Ok, de Khan, man Buena raid, de Khan DKM no puede usar a Fox La worst Fox I've ever seen El worst Fox que he visto Son bromas, pero no es su main así No macheo, aquí no macheamos Sencillo para cambio Uy, ese Dive Black, hizo por eso, qué raro Ey, ese combo, ese custom combo Uy, uy, casi Solo de ganar, va Uy, escar con Fox, va Escar con Fox, va Ah, es cierto Así de acá, man Escar con Fox, man Escar con Fox, man Ey, 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 ey Ah Clark, hizo bastante daño Aló Como el u last made, bueno El... El burrungazo, dice Kimmy El chino King Porky better Aquí vemos un ofset Le ganó Porky a Macaco ¿Vienes feliz, Porky? Porque un nuevo día en el parque, dice Porky, hermano. Ey, 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 ey. Can Bot gana, ¿no? Tienes que disfrutar de la administración. Hey, bro. Ey, bro. Él sí es un personaje que acaban de usar. Oh, no. ha quedado como tercero de los weeklys con un Ganon en las 4, pero no ha logrado solo que no se si cansa de usar bio bigfred agarra el control que no se se sabe vamos ese es el mixto que no es verdad que no es verdad que no es verdad que no es verdad que ni siquiera mas que no yo que ni siquiera que no existe que bueno estamos y el packer se lo lleva última stop de kan, será que es el comeback? aquí están diciendo que kan es muy bueno con bio, es un nuevo main uy no alerta de virgo gente no fue virgo buena kan sencilla uy hay combos hay combos 2 a 1 al jugador DKM en el hito de random dice vueltal en el chat pisan a la king son y Gracias.